¡Megi, mori, mori! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que soy! ¡Dolmido! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vivo de los Santos, ve- times! ¡Preditos! Llevan los sanderos con sus gitanas cantando alegre Llevan los sanderos Llevan los sanderos con sus gitanas cantando alegre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 se encuentran en la calle la vía de la calle en las horas de reunión en la ciudad en la ciudad en el mundo seguiendo mi pensamiento en la ciudad con la tierra muchas palabras de estas bolillas hoy en verón en el sur En realidad es mis ilusiones La luna que nos miraba y hacia un camino sin su movimiento Desentendida vivo ahora mismo mi vida Me olvidé pasarme y así entregarte toda mi vida Amores, papas queridos, muchos amores María bonita, María Amores, papas queridos, muchos amores Por el que hiciste en mi vida Amores, papas queridos, muchos amores Amores, papas queridos, muchos amores Amores, papas queridos, muchos amores Amores, papas queridos, muchas amores Gracias. 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 Amigos, buenas noches. Las manos de arriba. Como no nos hemos seguido ellos no nos conocen, pero yo me espiero a leer. Bueno, empezar otra vez. mis amigos, buenas noches gracias pues que me quieren digo bienvenidos que tienen un teatro hermoso aquí bienvenidos a Las Vegas, también bienvenidos a Las Vegas gracias a todos ustedes por hacer este evento posible y quiero felicitar a todos, todos los estudiantes todos los músicos, todos somos los grandes músicos un gran talento para el futuro felicidades y quiero darle las gracias a los padres que les han dado la oportunidad de conservar y preservar nuestra música de mariachi muchísimas gracias ¿Cómo se ve el sonido? ¿Se ve bien? déjenme un fuerte aplauso para el ingeniero del sonido con los ingenieros del sonido y las luces, ¿cómo veo? ¿Cómo veo? quiero dar muy especialmente las gracias al señor Adalberto García Adalberto García y Adalberto es el responsable por el cual nosotros estamos aquí deberes de Adalberto cada vez que existen los campeones aquí están y a todos los compañeros sus compañeros maestros muchísimas gracias por todo el apoyo que han dado para este festival para esta gran causa que son los jóvenes que son el futuro del mariachi gracias gracias todos estos mensajes te hablos todos hablamos español ¿sí? si no un poquito nos mandan la milla vamos a tocar sí, sí vamos a tocar una composición del señor Fernando Ortiz. Es nuestra siguiente producción que se va a llamar precisamente Movimiento. Entonces para todos ustedes, Movimiento. 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 ¡Gracias! 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 Me abandona, si nada perdona, si al final me olvidas Y esta vez, no te voy a lograr Como quieres, como tú me miras, como tú decías Me abandona, si nada perdona, si al final me olvidas Y hoy me viento a perder o a ganar ¡Con mi amor! ¡Con mi amor! ¡Con mi amor! Y hoy me viento a perder o a ganar Como tú decías Y hoy me viento a perder o a ganar Y hoy me viento a perder o a ganar Y el niño es la madre, una eternidad. Y el niño es la felicidad, me alejo a mí sin miedo a mi mundo. Yo me diré, aunque eres mi necesidad. Y el niño es la felicidad, me alejo a mí sin miedo a mi mundo. No te sé, las flores en tus besos cierro en todo mi cuerpo. Cantuamos sobre el tiempo al viento que me conocí. Se me hizo mi choque, tus ojos respira tu aliento. Me duele, me duele, me duele como abuelo a mí. Me duele tus besos cierro en todo mi cuerpo. Y al momento sube el tiempo, el tiempo que te conocí Grito y lluvia, tus ojos respiran tu aliento Y el hielo que me encuentro de mí Y el hielo que viento de mi amor Vení Quiero volver, sí, sí, quiero volver A este pueblo en la montaña donde se pido mi cabaña y me responde Mi caballo, mi caballo, mi rebaño y mi feo fiel Quiero volver, sí, sí, quiero volver Hoy mis padres se van a morir, mis padres se me lo volver Cuida tu casa Quiero volver, sí, quiero volver A este pueblo en la montaña donde se pido mi cabaña y me responde Mi caballo, mi caballo, mi caballo, mi caballo 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 Mi caballo, mi caballo, mi caballo, mi caballo, mi caballo Mi caballo, mi caballo, mi caballo, mi caballo ¡Ve, todo de jares, cuando eres la gloria! ¡Ve, ese que no nos de vosotros! ¡Ve, ese que no nos de vosotros! y ah 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 hoy te digo que te digo que no te amas, que no te amas el sentido de amor secreto que no te amas te voy a estar bien en donde para hacer secreto porque te amas en que me amas donde volver y te digo que no te amas si lo te amas que no te amas que no te amas que no te amas el sentido de amor que no te amas que no te amas que no te amas ¡Gracias! 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 Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Sin ir sus pasos voy a buscar los almas al diar. Por eso quise cantar y cantar y cantar que te quiero. Tu cuerpo se pida. Por eso lo llamo mi voz. Bendiciendo tu nombre. Mi tiempo y amor. ¿Por qué?! Gol tootón Muchas gracias. Por eso les aconseja un espíritu. Dicen que la distancia en el cielo. ¡Gracias por ser! 只有 adoption Radar, Porque los piérdosh elders. En el cuello dijo, de los malditos en tu corazón Su piso y siente, su piso y solos Desde la vela que Dios se tiene Aún tendrá servido su tiempo Seré la primera voz, su luz, su sangre Hoy en el cuello dice, de amargura Porque tu carga quiere quemar en mí A tus sueños nos parece locura Cuídame ahora, cuando te lo vi Cuando la luz del sol se está apagando Que te sientas, alzame a apagar Piensa que yo por ti estoy esperando Hasta que tú decidas regresar Jaurito, noUh deficé razones Porque vuelven los ojos Venía así habla de siempre Un mal y esa otra vez, para las mojas, no será esa noche, para el día de la sol. No te voy a dar cuenta, no te voy a dar cuenta, no te voy a dar cuenta. Pero en tu camino, hoy tu vida se apaga Que la estrella que aún no hace, Dios y su amor no soy nada De ley y el puerto sol Ahora se está aquí, el mundo de tu alma La semana que tú, tu vida se apaga Que la estrella que aún no hace, Dios y su amor no soy nada De ley y el puerto sol Que la estrella que aún no hace, Dios y su amor no soy nada Es una única canción que vamos a dedicar para todos los hombres que se encuentran aquí Porque nosotros los hombres, somos los que sufrimos más en esta vida De acuerdo paisanos, de acuerdo Diles, diles Diles, diles, diles Diles, diles, diles Diles, diles Diles, diles 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 Y amigos, vengan a todos, que más da Me importa un poco tus mentiras Cuando yo quieras devolver, cuando yo quieras devolver Aunque tú digas, aunque tú digas Cuando yo quieras, cuando yo quieras devolver Si tú digas, vengan a todos, que más da Cuando yo quieras devolver Y quieras, Dios, que te lo diga Porque aunque aprendes de olvidar Nunca más, porque tú digas Te lo sigo por mi poder Y si vos vuelves por el querer Yo no he tenido todavía Cuando yo quieras devolver No seré, no seré, no seré, no seré, no seré Tu felicidad Tu amor, amé Todas, cuando yo diga Tu felicidad Porque aunque trates de olvidar Yo no he querido todavía Yo no he querido todavía Esto le tengo Vamos a hacer un homenaje Vamos a hacer un homenaje Vamos a hacer un homenaje A ese gran señor A este gran director A este gran compositor como lo fue el señor Pepe Martínez. Y vamos a hablar, también es una aventura lo que él hizo de una simple canción que se llama Violín Guapán. Así nos vamos a ver. Gracias a ustedes. Una versión. Violín Guapán. Violín Guapán. Violín Guapán. ¡Ahora, para usted! 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 ¡Ahora, para usted!